¡Aplausos! Quiero agradecer al Grupo Microchips, en especial a Tomás y Ricardo, porque nos dieron la posibilidad de mandar un mensaje de paz a todo el mundo. Precisamente este tema se llama Dale una oportunidad a la paz del fallecido John Lennon. ¿Empezamos? ¡Aplausos! Comunismo, imperialismo, violentismo, felicismo, fascismo y de todo lo que acabe el hijo, acerrenatismo. Todos queremos que vuelva la paz. Todos queremos que vuelva la paz. Tenemos que ganarse de derechos humanos, de negros y blancos, de fuerzas, armadas, de ataques, bombantes, ya dejen de pelear. ¡Que quiero llegar a grandes! Todos queremos que vuelva la paz. 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 Todo mundo habla del planeta Tierra, de la guerra, de las censuras, de las tormentas Y de todas las que se inquietan hasta que te vean Y que el peor invento humano es la violencia Todos queremos, queremos que vuelvan a dar 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 No nos queremos que vuelva la paz No nos queremos que vuelva la paz ¡ balzador de libertad No nos queremos que vuelva la paz No nos queremos que vuelva la paz ¡ balzador de libertad Que vuelva a la paz Que vuelva a la paz Aplausos